Como una forma de terminar con la discriminación de las personas por su orientación sexual, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 119 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones y despachó a ley el proyecto que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. El texto plantea que la conducta homosexual refiere a la orientación sexual del individuo. Por tanto, no bastan los meros pensamientos o el fuero interno del individuo para determinar un divorcio culposo. Agrega que la orientación sexual de una persona no puede producir efectos jurídicos, especialmente si ellos significan una adjudicación de culpa. Además, precisa que si se busca contemplar en esta causal el adulterio con una persona del mismo sexo, esta conducta ya se encuentra contemplada en la ley, al tratarse del incumplimiento de las obligaciones de fidelidad. En el debate se enfatizó que la sola orientación sexual no puede ser causante de culpa a la hora de solicitar el divorcio y que el artículo que se elimina atenta contra el principio de igualdad ante la ley. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoró la iniciativa puesto que avanza en estándares internacionales en materia de defensa de los derechos humanos, recalcando que las personas nacen libres en igualdad y derechos.